... Buen día a todos, señor gobernador, señor intendente de Tuchengó, señor viceintendente, señores ministros, autoridades... ...autoridades presiásticas, a todos los presentes, amigos vecinos. Bueno, como dice el padre, yo soy el camino y por suerte nosotros que somos vialidad, nosotros que somos vialidad, somos los que materializamos estas cuestiones que hacen al vínculo, digamos, entre las personas y Dios permite, digamos, que se materialice de alguna manera. Una de las buenas decisiones que tomó el señor gobernador fue formar en vialidad un departamento que se denominó vialidad urbana. Con esa vialidad urbana hemos materializado esta obra que consiste en cordón cuneta y ripio. Bueno, reiterativo es, el cordón cuneta es bueno, muy bueno, soluciona los problemas de agua servida, de estancamiento, siempre y cuando tengan las pendientes que corresponden... ...y siempre y cuando el vecino también cuide esas instalaciones para que el fluido de las aguas tomen las direcciones que corresponden y no cause problemas al semejante. Señor gobernador, le damos las gracias por la entrega, digamos, de estas tareas que nosotros podamos realizar. Y a todos los vecinos, muchas gracias y que lo disfruten. Seguidamente vamos a escuchar las palabras del señor Intendente de Itusendó, Juan Pablo Valdés. Antes, las palabras del señor Ministro de Obras Públicas, Claudio Pueblos. Bueno, después del presidente de vialidad ya me queda poco que... Yo soy el camino, digo. Bueno, esta obra consistió en 22 cuadras de cordón cuneta. Es una obra de las que tenemos varias en distintos lugares de la provincia de Corrientes. En la que trabajamos en conjunto con el municipio, en una acción conjunta que tiene el gobierno provincial con el gobierno municipal. A través de una dirección que tiene también la dirección provincial de vialidad, un departamento que tiene la dirección provincial de vialidad que se llama Vialidad Urbana. A través de este organismo estamos llevando obras públicas y sobre todo obras vinculadas a la transitabilidad y a la comodidad en cada una de las ciudades en distintos lugares de la provincia. En esta oportunidad, bueno, estamos en la ciudad de Itusendó y es para nosotros una satisfacción y un gusto poder colaborar con la gente de Itusendó desde el gobierno provincial en la concreción de lo que son sus expectativas. Que tengan buen día y muchas gracias. Seguidamente las palabras del señor Intendente de Itusendó, Juan Pablo Valdés. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los presentes. Para nosotros es un gusto poder estar inaugurando estas 20 cuadras más que se han concretado en la infraestructura de la ciudad. Una ciudad que a lo largo del tiempo sufrió justamente la desinversión en infraestructura básica y que desde nuestra llegada y con un trabajo en conjunto con el gobierno de la provincia nos hemos detenido en lo largo de este tiempo y por más difícil que haya sido en trabajar mancomunadamente para lograr que esta, nuestra gran ciudad de Itusendó tenga obras que vengan a solucionar los problemas de los vecinos. y vemos como en algunos barrios de la ciudad todavía faltan esas obras que mucho tiempo se le han negado. Y quiero decirles a los vecinos que en conjunto con este gobierno de la provincia que siempre nos alienta, que siempre nos apoya con el Departamento de Vialidad Urbana del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la provincia vamos a continuar avanzando y vamos a seguir desarrollando la infraestructura siempre contando con el apoyo del gobierno de la provincia y obviamente con la decisión del gobernador de la misma. Así que muchas gracias gobernador por confiar en nosotros y ojalá podamos seguir trabajando juntos. Muchas gracias. Palabras del señor gobernador de la provincia. Habla el doctor Gustavo Adolfo Valdés. Bueno, muy buenos días a todos. Bueno, intendente, viceintendente, a todas las autoridades provinciales nacionales. Bueno, nacionales no hay nunca. Casi, pero no hubo. Pero bueno, municipales. Así que buenos días. Padre, hoy le dimos laburo. ¿Dónde está el padre? ¿Se hace falta? Ah, ahí está. Hoy le dimos trabajo al padre. Pero bueno, esta es una obra que a mediados de año es una inversión cercana a los 150 millones de pesos. Hoy debe estar una obra como esta a 250 millones de pesos. Ustedes ven que el cordón cuneta termina dando forma a la ciudad. Le termina dando nivel, pero nivel pluvial fundamentalmente. De manera que el vecino sabe exactamente si está por encima de la cota, si está por debajo y en base a ello comienza a construir. Pero también te da una traza de pueblo. Desde que asumimos con esta gestión de Juan Pablo y Emilio, llevamos hechos solamente en cordón cuneta 100. O sea que la inversión es verdaderamente importante. Más las avenidas que estamos invirtiendo, que eran absolutamente necesarias. Y Tuzengó, como ustedes saben, es el pueblo del camino largo. Que fundamentalmente cerca y rodea el río Paraná y continúa la ruta 12. Por lo tanto, que tiene grandes tramos por recorrerse y una desinversión de muchos años en materia y infraestructura. Y ahora lo estamos haciendo. Este es el primer paso. O no es que hoy sea el día del inocente. Este es el primer paso porque cuando entramos por Tuzengó, la cantidad de infraestructura que hay que hacer todavía en Tuzengó y que la vamos a hacer con recursos propios y con esfuerzos propios. Así que un gusto. Un gusto ver cómo está avanzando eso que parecía que se llevaron las casas en Tuzengó camino al cementerio. Estamos yendo todos. Pero todo lo que pasamos por ahí. El barrio Río Paraná. ¿Cómo se llama? Paranáí. ¿Eh? Paranáí. Donde veíamos que corría, había riesgo de vida. Habían unas zanjas que realmente eran importantes. Donde llovía, corría y que podían en cualquier momento llevarse y cobrarse vida de Tuzengó. Así que ahí también está la inversión. Por supuesto con descuento contra regalía. Pero la verdad es que estamos haciendo un gran trabajo. Instar al intendente, al viceintendente, a todo el equipo municipal que no bajen los brazos, que no bajen el entusiasmo por seguir dándole forma a las cuadras de Tuzengó, por extender, por ampliar lo que era nuestro viejo pueblo con lo que es la ciudad de Tuzengó. Y de manera que nosotros tengamos más transitabilidad, más iluminación y mejores cuadras. Así que a seguir trabajando por una Tuzengó mejor y por una corriente mejor. Muchas gracias. Seguidamente invitamos al señor gobernador, al señor intendente, al señor ministro de obras públicas y autoridades que lo acompañan a realizar a los vecinos también en el corte de cinta para dejar inauguradas entonces estas 22 cuadras de cordón coneta y enripiados aquí en la localidad de Tuzengó.